Hola y bienvenido a su casa, Prince of Peace. Estamos muy contentos de tenerlos nosotros en este fin de semana. Antes de comenzar con la misa hoy, nos gustaría compartir alguna información con ustedes. Estamos muy contentos de anunciar que tendremos un retiro de adoración para ministros de la liturgia el sábado 23 de octubre de 9 de la mañana a 12 de la tarde, comenzando con la misa en la iglesia. Si usted es ministro de hospitalidad, sacristán, lector o ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, si es músico parroquial o tiene un papel más entre bastidores como servir en nuestro stand en audio y video o en nuestro equipo de arte y medio ambiente que va hasta en el equipo de Marta y Mary, este día es solo para usted. Venga a descansar en el Señor y alimentarse espiritualmente para recargarse de todas las formas en la que está llamado a servir a nuestra comunidad parroquial. Este miércoles a las 7 y 30 de la noche es nuestro próximo encuentro. Encuentro es una velada de oración, meditación guiada y adoración que terminan con la adoración eucarística. Celebraremos el encuentro el segundo miércoles de cada mes. Ven y únete a nosotros para una gran velada de oración y adoración. Los Caballeros de Colón los invita a usted y a su familia a que vengan y prueben sus deliciosos panqueques este próximo domingo de 7 y media de la mañana a 9 y 30 de la mañana en el Salón de Jóvenes. No se pierda esta oportunidad de pasar tiempo con su familia Prince of Peace. Marque sus calendarios para estos próximos eventos. Ministerio Juvenil, miércoles por la tarde a las 7 de la noche. Grupo de Mujeres, viernes a las 10 de la mañana. Sandwich Ministry, los miércoles y jueves a las 10 de la mañana. ¿Estás recibiendo nuestro boletín digital cada martes? Cada martes enviamos un correo electrónico con nuestro boletín digital a toda la comunidad. El correo electrónico es de parte de events a popf.org. Revise sus carpetas de correo no deseados y promociones para asegurarse de que los está recibiendo. ¿Le gustaría suscribirse para recibir nuestro boletín digital? Envía un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 33777 o visite nuestro sitio web para suscribirse. Una vez más, nos gustaría agradecerle por acompañarnos hoy. Si está aquí por primera vez o tiene alguna pregunta sobre Prince of Peace, por favor visite nuestro centro de bienvenida o visite nuestro pasillo interactivo para obtener más detalles sobre cómo puede participar dentro de la iglesia. Antes de comenzar nuestra celebración, para prepararnos para encontrarnos con Cristo en esta misa, los invitamos a unirse a nosotros en un momento de oración tranquila y reflexiva para preparar nuestras mentes y corazones para el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!